hola cariños amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error este de cuando nos aparece api ms wing 7 convert l 110 punto de l l lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos acá a inicio vamos a poner de control y luego de ello vamos a darle donde dice desinstalar un programa si ustedes quieren pueden darle en inicio en el buscador acá en la parte de abajo vamos a colocar desinstalar desinstalar un programa ok y le vamos a dar en enter y se nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo en este momento luego de ello vamos a buscar todos aquellos programas que tengan que ver con microsoft visual se que vamos a desinstalar todos los paquetes de microsoft visual se entonces este en microsoft visual se todo lo que diga aquí microsoft visual se lo vamos a desinstalar como le vamos a dar clic derecho luego le vamos a dar en desista aquí en la opción que aparece acá donde se instalamos uno por uno ustedes le van a aparecer varios programas que tienen que ver con microsoft visual se luego haber desinstalado todos los programas vamos a inicio reiniciamos nuestra computadora y luego de ello esté en la descripción del vídeo yo les voy a dejar un link una página de microsoft ok en la cual ustedes van a entrar le van a dar clic yo voy a copiar y voy a pegarlo y lo van a colocar en su navegador de preferencia yo voy a utilizar google chrome y luego de ello vamos a pegar este link acá a la parte de arriba le damos enter y nos va a abrir la página de microsoft esperamos que cargue dependiendo la velocidad que tiene nuestro internet y de allí vamos a proceder a descargar los activos ya les digo cuáles son disculpen pero mi internet está un poco lento entonces esperamos el tiempo entonces este cuando les aparezca esto ustedes ustedes van a dejarlo en español en el idioma que ustedes quieran y le vamos a dar en descargar cuando le demos descargar este esperamos que nos cargue otra otra página o sea de la misma aquí vamos a confirmar que queremos descargar entonces este esperamos aquí dice que si la carga no comienza al cabo de 30 segundos le demos clic ok entonces le vamos a dar clic luego de ello este vamos a seleccionar cada uno de los dos los dos archivos que dicen aquí y le vamos a dar en a ver ya les voy a decir creo que acá aparece a los seleccionamos los dos y va a empezar la descarga automáticamente ok entonces recuerden que luego de descargar cada uno de los dos archivos los dos archivos tienen que descargarlo entonces van a proceder a ejecutar primero el el archivo que dice redis punto x 64 punto excel y luego de ello este vamos van a reiniciar la computadora y van a ejecutar van a descargar si no lo han descargado este que está acá abajo usted le dan acá en aquí aquí lo van a descargar y lo van a instalar también es decir tienen que luego de instalar uno rey me reinicia la computadora y proceden a instalar el otro y se vuelve a reiniciar la computadora y veremos que el problema se ha solucionado bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse a les me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales ya que eso me ayuda muchísimo de personas que pueden necesitan corregir este error y ustedes lo comparten en sus redes sociales ya sea twitter whatsapp lo que ustedes quieran y pueden ayudar a otra persona a solucionar este problema así que me despido hasta luego